bueno señores regresamos su programa noticias reales señor esta fiesta de cumpleaños nuestra compañera dor que felicidades para nuestra querida no está de frente a 30 40 60 80 y 100 felicidades a nuestra querida compañera porque eso ha venido la compra de años Le teníamos una sorpresa No vino No vino Las oportunidades son caras Así que no vino aquí al cumpleaños Si no paga la vela Exactamente Así que que lo cumpla Feliz, feliz, feliz Así que te queremos mucho y te esperamos el otro jueves aquí Falta la dama No, no, falta la felicitación Dale, dale, dale El Dr. Fransotto cumpleaños Ah, no, no, no Este gran líder El municipio de Ando Domingo Este También le felicitamos al Dr. Fransotto Que Dios me le dé mucha vida y salud Y mucha vida Bendiciones Doctor, doctor, muchas felicidades Que lo cumpla feliz Y muchas bendiciones en abundancia Lo esperamos pronto por aquí Lo voy a traer Para que nos hable como va el tema del PLEDEL, del congreso y todo eso Mate Bájalo, bájalo Ya bájalo, ya bájalo Ya bájalo, ya bájalo ¿Qué es lo que dice? Bueno, señores Te mando una cuentecita, ¿no? Me mandó un regalo aquí Un regalo, bueno Ah, está hablando feo Bueno, señores, vemos mucho Voy a hablar de mi partido, el PLD Pone la cámara Que habla del PLD Ay, 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 ay Dale, dale Pónsela Pónsela, pónsela Vemos que se reunió El comité político Del PLD El licenciado Danilo Medina Dice que él no va a volver a aspirar a la presidencia Gracias, amigo Y voy a hacer Eh, eh Algo Fuera Eh De mi alineamiento Vemos que Charlie Mariotti También secretario general del PLD Tampoco va a aspirar a su cargo Y yo digo algo Si Danilo Medina Si Danilo Medina Eso va a estar grabado ahí Si Danilo Medina No vuelve a ser El presidente Del PLD Yo me voy del PLD Te vas, Sabiel Si Danilo no vuelve a ser el presidente del PLD Yo me voy del PLD Bueno ¿Por qué? Yo me voy del PLD Porque no podemos Eh Echarle la culpa A nadie De lo que pasó en las elecciones Recuerdense algo Candidato de Abel Era Abel Y Abel es el que pone Su alineamiento Abel duró tres meses Sin salir de la calle Abel Martínez Dieron un alineamiento Lo dice su ex jefe de campaña Francisco Javier García Que él le dijo Cuando Abel ganó Que pasó las Las internas Las internas no Que pasaron Las elecciones de los rescales Y regidores Abel Tiene que salir a la calle De una vez ¿Para qué? Para mantener Ese porcentaje Del PLD Pero Abel No le hizo caso Al alineamiento A la persona que estaban Alrededor de él Y se guardó Se quedó guardado Tres meses Le piden un eslogan Tampoco Saco un eslogan Ante a tiempo También le piden A los que lo estaban Dirigiendo Le dijeron Abel tiene que ir Cada semana Tres programas de televisión La semana que viene Dos programas de radio Y programas que estén En las redes sociales Prendidos Debe de ir ¿Para qué? Para mantener El conograma El calentamiento ¿Por qué? Porque tú tienes Dos presidentes Abinadel Y Lionel Son gente Abinadel está en el poder Abinadel se había presentado Tres veces ¿Verdad? Perdió una Ganó Ganó Y ganó de nuevo Entonces Tú tienes que adelantarle Al tiempo Lo que explicaba Francisco Javier García Entonces Veo ¿Verdad? La juventud Es buena Para que la juventud avance Pero ustedes son niños De este Ustedes no están preparados Todavía para dirigir Ese partido Danilo Medina Ustedes saben Todo esto Que está en el PLD Es el mejor Armador de boletas Del PLD Si Danilo Medina Que no sé Quién fue Que le dijo Eso Que no Se tirara de nuevo Hace Esa Locura Nueva Estuvien que pararlo Tenían que pararlo Y decirle No presidente No pueden Desactivarlo Así Porque se va Y el único Candidato Fue presidente De todo No lo pueden Si el partido Sacó un 10% De tiempo Si Danilo Medina Se va de ahí Va a sacar un cero Se va a volver Partido minoritario Señores No podemos Dejarnos llevar De emociones Y de ruido Que están creando Desde afuera Del PLD Vemos muchos jóvenes Pero hablando Hay que se entienden Conventir Las ideas Que tiene la juventud Con lo que siempre Han ganado Con la experiencia Con la experiencia Exacto Eso es una transformación De equipo Yo estoy de acuerdo Que ellos Lleguen Pero no quieran Vender eso De que Poniendo Vaya De que renuncie El comité Hermano El comité político No tiene que ver Con eso Que vaina El comité político No tiene que ver Con eso El comité político Se baja Se baja En raya Ahí no hay nadie El que el PLD En un deprimento Que está Que está muy bajo Hay que volverlo A relanzar A que las personas Vuelvan a creer Que le pasa A la diputada Que no quedaba Ana María Peña Lo mató La ley de Jón Sacó 5300 votos Pero el partido No alcanzó el porcentaje Para sacar un diputado Que eran 17000 Y el partido Solamente Sacó 13200 votos La que le quedaba Atrás fue Aura Mancio Aura Heredia Perdón Aura Heredia Ana María Sacó 2200 votos Fue de 1500 600 700 Entonces Es un partido Que se ha Debaratado Ana María Tú eres una luchadora Recuérdate algo Estaban buscando La forma De cómo Apagar Esa llama De El equipo Poderoso Recuérdate El factor Primordial Fue Nada más Ellos Ellos Buscaron Se sentaron Evaluaron Se llevaban a José Santiago Se fue Les tocada Que te tocó Que te dieron Se te llevaron A José Santiago Un activismo Durísimo De José Santiago José Santiago En el Palmar De Herrera Es un líder Y se lo llevaron Ellos se acentuaron Te valoraron el equipo Y te dijeron Que con esa ficha Desde ahí te iba Ya Entonces No podemos dejar Que el El chimotesmo Espérese El chimotesmo Que hay De la nueva generación Que están creando Un ruido Interno En el comité político Llega a eso Danilo Medina Si usted No sigue A la cabeza Yo automáticamente Que tengo Que tener En el partido Más de 15 años Yo automáticamente Cedo Y me voy ¿Por qué? Porque yo creo En usted Como usted lo ha dirigido Como usted lo va a llevar Sin usted Sin usted Sin usted No se va a llevar Ningún activista Así como usted Fue presidente dos veces Usted agarré y salía así Va a ser el partido Lánguedo Entonces Van a empezar ¿A qué? A emigrar Personas Importantes Que quieren que el partido Se va a ir desvaneciendo Se va a ir desvaneciendo Y va a ser un partido Militario Está muy bonito Líder Muy bonito El tiene razón Tiene su razón Señor Sí, el tiene razón Pero ¿Qué usted está hablando Donde la Margarita de Sedeño No votó Para ver Martínez No, no Que ella tiene un compromiso ¿Qué es el compromiso del diablo? Ella tuvo un compromiso ese día Francisco Javier Francisco Javier No se vio en ningún lado Haciendo campañas ¿Cuál es el otro? De los lentecitos Que es su ikar Líder Ponme la cámara Ponme la cámara En el ministro En el ministro De medioambiente ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Tú sabes lo que pasó? ¿Cuándo una persona Es prepotente? Bueno, pero es que es lo que pasa No es que sea prepotente ¿Es verdad? Repotente Hay que decirlo Hay que decirlo Recuerda algo ¿Usted es el candidato presidencial? ¿Usted forma a su equipo? Eso es una excusa Eso es una excusa Claro No hay excusa Si usted es democrático Y es su partido Y si el candidato presidencial No lo quiere Puede ser lo que sea Vamos a tocar un punto ahí Francisco Javier Le renunció De coordinador general De campaña Porque decía que Abel No se dejaba guiar Entonces Entonces Ya Eso fue Eso fue El primer daño Y yo desde el día Se lo dije yo El primer daño Que había en su candidatura El primer daño Honorable Claro Ah coño Si yo soy Si Francisco Javier Estuviese ahí Podría sacar un poquito más Espérese Líder Si usted es candidato Y yo estoy Aconsejándole a usted Y llevándole Su campaña Usted no se lleva De a mí ¿Qué yo tengo que hacer? Me retiro ¿Por qué yo soy De la estrategia? ¿Eh? Es por eso ¿Por eso no compaño? Líder 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 Espérese Miren compañero Es lo siguiente Que tiene que decirme Miren compañero Yo voy a llevar Mi campaña a yo Si no Usted lo va a poner Asesor Usted da sus informaciones Y nosotros aceptamos Las que nosotros queramos De un coordinador De campaña No No Le hace más daño ¿Cuál daño? Le hizo daño Ahora El Pérez le hizo daño Le hizo daño A la candidatura De Abel Martínez Eso sí es verdad ¿Cómo un político De esa envergadura Como Francisco Javier Le va a aceptar A Abel Martínez Yo te voy a decir Cuando tú me digas Que te pones el pote ahí No ¿NC? 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 ¿Cómo está el partido ahora? ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el partido? ¿Cómo está el partido? El partido está normal ¿Y él cómo está? ¿Se la van a aplicar también a él? ¿Se la van a aplicar a presidente? A todos los campeones Se la van a aplicar Se la van a aplicar a Abel Porque Abel fue un candidato presidencial Y que tenga 100.000 votos Son 100.000 votos Que no hace falta Cualquiera Entonces Abel es una figura Que yo entiendo Él tiene que quitarle a ella Y a Leonel Digo Abinadero Entonces señores ¿Cómo? Entonces Entonces Le hizo daño El PLD le hizo daño A Abel Mantilla No le hizo daño Margarita se subió A una gipeta Margarita hizo Su dirigencia Su dirigencia le hizo daño La figura La figura Es ella Es la figura de ella No había un PLD unido El que tenía El que tenía Oye El que tenía Oye El que tenía Eso fue un proyecto El que estaba fajado El que estaba fajado En esa campaña El único que estaba fajado Era Danilo No, no, no Espérate Y el ex presidente Cuando Leonel El que siempre Viva hablando Y parate Que andan en caballo Y esa cosa Se fajó Navarro Siempre tuvo la defensa Y no soy PLDista Pero se fajaron Esos compañeros Entonces el PLD Le hizo daño A Abel Martín Abel debió de sacar Se lo comieron Sacar por lo menos 300 mil votos Abel no era el candidato Del PLD Eso no era el candidato Que yo quería Es la verdad Sabien No, es que es vaina El candidato Recuerda de algo Abel no tiene esa proyección Porque lo primero ¿Cuál está el eslogan Habla mucho El diablo Mencionaba a Abinadel No, es que te reta Es que te reta Francisco Domínguez Brito Le dijo No mencione A Abinadel ¿Por qué? ¿Por qué Omar llega al éxito? Porque Omar no Mencionó a Abinadel No, y no mencionaría a su papá Verde No mencionó a Abinadel ¿Sabes por qué? Porque cada vez Que mencionaba a Abinadel Él Las personas que estaban Quilladas por el Farid Rafa No iban a votar Por Omar Si Omar empieza a mencionar A Abinadel A su líder No puede mencionarlo Y su papá Tampoco puede mencionar A su papá Tiene que ser vocero del mismo Yo digo Que Abel fue Una persona muy clave Para el triunfo de Abinadel Así como ganó Arredadamente Porque lo mencionaba a diario Abel Dígame una propuesta No, porque el gobierno De PRM Y Abinadel Pero amigo Atacando 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 Cosas que siempre hubieron Hay que atacar al gobierno Pero tú duraste tanto En la cámara No hiciste nada Entonces amigo Usted tiene que saber Lo que va a hablar Porque concho Propuesta freca Increíble Tuya Tú no tienes que mencionar Óigame Cuando usted va Usted no puede mencionar El contrario El contrario Usted lo menciona Como cosas Las cosas aquellas Las cosas estas Pero no puede basarte En estar Nada más Chocando 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 Hablando Y cada vez que tú le hables Tú lo vendes a la gente La gente Se crea Y se ve el odio Que tú vas a crear ¿No le dijo a usted Que los que destruyeron A la candidatura A Abel Martínez En este programa Fue lo mismo Pelé de Vista Líder Eso es falso Líder Es fácil Es fácil Es fácil Porque Francisco Peña Llega al éxito Aparte del trabajo Que le ha hecho Hace mucho tiempo Porque se lleva Su comando de campaña Líder Se lleva Una sugerencia Francisco es un político Francisco es un político Que es del pueblo Sí pero que usted está ahí Francisco puede estar solo Permiso Francisco puede estar solo ahora Y mañana Tiene un equipo Un ejército Y el equipo fuerte De Francisco Peña Es el pueblo Que lo pide Que lo lleva Sin cuarto Con cuarto Quieren a Francisco Peña La gestación que tiene Pero recuerde Se hagan mucho Pero tiene que llevarse De su campaña Él lo puede patear Si usted le dice Francisco Está pasando esto y esto Francisco Está pasando esto y esto Francisco tiene que coger Claro Claro Pero que Francisco Es un candidato No puede ponerle un Vasallante El alcalde El alcalde nunca ha sido Un alcalde vasallante Siempre un alcalde humilde Que escucha Al que menos tiene Y se lleva Al que menos tiene Señores Eso no va con él Aquí hay un mensaje fuerte De él ¿Qué dice? ¿De quién? Vamos por la pantalla Vamos a ponerlo ahí Es muy bueno Pero buen mensaje Vamos a ver ¿Quién fue que nos escribió? No tienen primicia Vamos a ver ¿Qué es lo que dice el martel? A ver ¿Quién fue que escribió? Líder ¿Ustedes lo bombardearon? A mí A mí A mí no ha hecho nada Señores Ha mandado para obra Señores Señores Políticos Que yo pensaba Que iban a ser diputados En Santo Domingo ¿Cuáles son esos? Que yo pensaba Que ganaban de calle ¿Cuáles son esos? Que yo daba mi confianza Señores Pero dilo ¿Eh? Sí que lo debatimos Señores Nuri Ver Ay se quedó Yo pensé que Nuri Ver Le iba a pasar Sí, yo pensé que Nuri Ver Le iba a barrer Señores Es que se quedó Se quedó mucho Se quedó mucho en videíto No, no Ella ya trabajó Ella ya hizo No viven Te felicito Hiciste un excelente trabajo Esperemos que en el 2028 Sea tu oportunidad No descanses Sigue estando para adelante Tú eres una joven emprendedora En el municipio de Santo Domingo Oeste Y yo sé que va a lograr tu objetivo Dele Nuri Ver Nuri Ver Le pasó lo que pasa ¿Sabes qué le pasa? Cuando tú no tienes equipo El esposo de ella Coca-Cola Perdido tres veces Cuatro veces Cinco veces Esperando Vamos al comentario Vamos al comentario Ahí está Póngalo ahí Para el comentario Ahí está Yoni Tejada Es lo que dice Aver Martínez Lo dejaron solo En el comité político del PLD No lo apoyaron El que no entiende eso No sabe de política Un saludo al ministro Vamos al ministro Ahí Oye Tejada El ministro Mijo personal Sí Aver Martínez Lo dejaron solo ¿Quién es el ministro? Ministro Ministro te lo conoces Amigo Mira Otro Otro diputado Pero que no que le Que no que le El ministro Ministro está Pero que donde es Donde que él está Otro diputado Yo pensaba que iba A arrollar ¿Cuál es ese? Esa mi querida Ana María No Iba a ganar Si había un diputado Segundo del PLD Era ella Yo solo que ya sabía Y dije yo Concho cuando Dí que no pasó Ahora cuáles es algo Te lo dije Si el partido No llega al porcentaje ¿Qué va a pasar? Está bien Pero Fue el partido Que la odió Está bien Está bien Recuérdese algo Otro candidato ¿Cuál es ese Que no pasó? Que yo pensaba Que iba a arrollar Pero cuál es ese Luis Sánchez Anda el diablo Espera Ese es el indecito Ah Luis Sánchez No Recuérdese ¿Cuál es? Recuérdese Recuérdese de algo Luis Sánchez Era su sexto periodo Quinto periodo Sí En el 2600 diputado Las personas entendieron Que le debieron dar Oportunidad a otro Seguro No Oportunidad a otro No Recuérdate algo Que la pira para el 28 Cuando ve la gana No Es que no necesita eso Ni quiere eso Luis Sánchez Es un político Se parece a Radame González Ellos no salen con vallas Ni salen con estreno Ni salen con eso Ellos son de trabajo No, no El día de te ganan elecciones El día de te ganan elecciones Porque ahí está la esposa de él Y es regidora Con seis mil y pico votos felices Pero recuérdese a algo No, no, no Güey Yo voy a tocar un tema Desmienta eso aquí ¿El qué? Lo que usted dijo Desmienta eso ¿El qué? Eso que usted digo Ah, pero eso no es así Ah, pues yo pensaba que era así No, no, desmentido No sabía hablar de disparate Del mismo equipo Eso Ok, mira Tengo otro mensaje Otro mensaje Otra primicia Bueno, ese es Si tú no me conoces No eres del municipio Líder Un abrazo Un abrazo No, mi hermano Es que yo no tengo Es que yo no tengo El ministro Es que estaba El ministro Mi hijo El chiquetaba En Cácaratv Con el tonto La cuadradura ¿Cómo no sé la cuadradura? Mi hermano Es que yo Yo conozco ¿Sabe quién yo conozco? ¿A qué? ¿Usted lo conoce? No, no, no Yo lo conozco ¿Usted lo conozco? ¿Usted lo conozco? ¿Usted lo conozco? ¿Usted lo conozco? Entonces, si hacen una encuesta Si hacen una encuesta Es un sitio ¿Usted lo conozco, Jochi? Yo lo conozco, ¿o no? ¿Es el que lo conoce? ¿Es el comunicador? ¿Es el comunicador? Sí, claro ¿Es bueno? Claro, bueno Bueno, Jochi, me gustaría conocerte Si eres bueno Pero no te conozco ¿Quién es Jochi? Está bien Pero a suerte es a Jochi Santos Digo a Jochi A Jochi Señores Sigue, siga, siga Con los diputados El término de Eran tres diputados Que yo tenía ¿Y sus amigas? ¿Y logran sus amigas? No, no, no Yo nunca Yo nunca dije que ya Había pasado con los diputados ¿Usted nunca dijo Que iba a pasar? No, no El que lo sorprendió a usted Fue el que no vive en el municipio El Pollo Gringo ¿Cuál es ese? ¿Bogal? No, porque yo sabía que ¿Bogal iba a pasar? No, pero recuerdo Porque Bogal Estaba haciendo un trabajo Que estaba buscando La gente de la fuerza Eso se veía Yo te lo toqué Eso dije, mira Este señor Miguel Bogal Estaba haciendo un trabajo Conquistado Se fue de la fuerza Pero no se fue Porque el PRM En 100 partidos No lo iba a asumir Exacto Pero líder Estamos hablando de esto Pero se llevó a la regidora La candidata regidora La Juan Viva Y un reguero madre Se llevaron a todo el mundo Y la madre Y la madre Se fueron con él Y la madre La madre Bueno El día de la madre Señores El día de la madre Pasó desapercibida Eso para que ustedes vean Señores Como es la política En nuestro país El día de la madre Los políticos Diputados Regidores No aparecieron Ni con unas flores A cada oficina No hicieron Algarabía No cerraron Clubes No No agarraron Y llevaron Diez guagua De damas No rifaron carro No hicieron de nada Señores El día de la madre Eso para que vean Que el pueblo Tiene que Que despertar Y no dejarse engañar Por políticos Que más van Al día de A buscar los votos Y a ofrecer el mundo Y villas y castillos Y ustedes Haceden A eso Así que Hagan los ojos Usted va a ver El año que viene Como va a estar todo el mundo Con la madre contenta Usted verá Líder Líder Y búscate Y búscate El video Para ponerlo Líder Andaban en un carro Y van con un carro Y de todo Sí En un carro Y de todo Y la madre Óyeme Señores Las elecciones Se comió La madre Eso fue El problema Las elecciones Se comió La madre No se dieron Ni cuenta Mi hermano Si hubiera sido La elección Después de la madre Hubiera andado Mírame Hasta los claveles Que estuvieran volando Donde quiera Se mochan la mata Y hubieran dado de todo Pero A la elección Se comió La tradición De la madre Que había Nada más Se escuchan Líder Pero yo veo Una política Que está como Javi baja ¿Cuál es? Levy Bautista Que no llegó A los 30 mil votos Se ve como callado En silencio Ese equipo ¿Qué pasa? Canto boroteo Y yo por allí Yo no sé quién Por allí No llegaron A los 30 mil votos Felicitamos A la diputada Levy también Que ganó Ganó con el apoyo 100% De nosotros Del equipo Élite No va a ser El equipo central Francisco Pero el equipo Élite Que nosotros Apoyamos Ganó Y nosotros Cumplimos Con nuestro compromiso Hacia ella Líder ¿Qué esperamos De esos nuevos diputados Que lleguen Líder Para el municipio? Bueno Como pueden saber Los que están Ya están Los que han estado La única diputada Ganó la cena Ganó la cena A Chepa Lo que están El pueblo eligió Porque entienden Que están haciendo algo Entró también Felicitamos Indira Señora Indira A nuestro municipio Y abogar Todo se ponga En una onda Lito A favor del municipio Líder Usted vio Mira Miquel Espina ¿No? Usted vio Ah sí Miquel Espina Lo mató La otra vez La ley de Jón Y la ley de Jón Lo ayudó Mira ¿Usted cree que es posible Que hay que eliminar La ley de Jón? Es que no hay ley de Jón No hay ley de Jón Claro No, no Lo que pasa De Líder Que si un partido No saca el porciento Que debe de sacar No puede No puede No puede sacar Diputados Pero eso no es De Líder Jón Es el porciento Que tiene que coger Los partidos Por ejemplo Si el PLD Vea cogido Un ejemplo Vamos a poner Mamá Que le ha cogido Cuatrocientos mil votos Saca muchos diputados Claro Se lo come Todo el partido Es Y se queda Aquí sacamos Solamente Cuatro Si el PLD Vea sacado Una cantidad de votos En las boletas presidenciales Entonces por eso Es que cuando tú sacas Diez mil votos Y una gente En otros partidos Saca mil quinientos Y te gana Entonces Eso no la ley de Jón Lo que pasa es Que los partidos Porque el PLD me sacó Más diputados Más senadores Porque fue La mayor Porcentaje Que sacó el partido Esa es la ley de Jón Ahora bien Lo que si puede ser Lo que si puede ser Que si yo saco Que un diputado Se elija Por diez mil votos Un ejemplo Y usted sacó Diez mil votos Y el partido No puede sacar Ni un voto Pero usted Es diputado Pero eso también Es así que El alineado De Jón Exacto El porcentaje del partido Es que eso No se va a eliminar Eso no va a ser Bueno Ahí está Feliz Botito Está poniendo Una ley Que quiere No señor Es que Si el partido Porque eso Eso lo enseña A los diputados Porque yo creo que Que pasa con los diputados Los diputados Vota por mi Ah yo no voto Por el presidente No importa Vota porque tú quieras Vota por mi No te tiene que amarrar Votando por mi Votando por el presidente Yo gano Ahora si usted no vota Ninguno por el presidente Me cree Entonces venden una campaña Solamente de ellos Tú te puedes fijar Que en el PRM En San Domingo Este había gente Que no vendía Al presidente Y todas sus afichas Eran solamente Con ellos en las caras Una equivocación Diputado Era una equivocación Que tenían No pues estaban ganados Que estaban ganados Yo creo que al final El presidente No sacó más votos Por eso Por eso Y el municipio No sacó votos Porque no pusieron El coordinador Ya tú sabes Pero Pero señores No me apareció Ni una reunión Ni un mano a mano Pero Pero En los partidos Señores En los partidos Debe El que es candidato De un partido Debe de vender Su presidente Y Insinuar a la gente Convencer a la gente Que debe de votar Por mi candidato Yo puedo ser diputado Si ustedes votan Por el presidente Y votan por mi Ah que yo no voy a votar Por el presidente Trate de convencer Bueno El líder Que tenga una 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 No quiera saber Del candidato Pero si está amigo mío Y usted no va a ver presidente Usted no va a ver a mí Vuelte por mi gente Vuelte por mi Claro Mira líder Yo quiero tocar un tema Hablando de diputados Y quiero felicitar Porque esto es O sea Yo lo veo Lo veo bien Está picando ya ¿Eh? No, 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 no No, no, no Lo que pasa es que lo bueno Yo lo resalto Está nombrado un tono ¿Eh? Está nombrado un tono No, no, todavía Tranquilo Mira Este es de los perremenitas Que se le ha secado La garganta La garganta La garganta La garganta La tiene seca Que el señor director Me ponga en pantalla A ver Este es un candidato Diputado Fue candidato Diputado Ganó Aquiles Ledesma Es de Barahona De Barahona Sí, sí Mira Sorprendente Ese señor Que ustedes ven ahí Ajá Él salió Catorce días antes De las elecciones ¿Cómo? Sí Catorce días antes De las elecciones Yo lo apoyé Responsablemente yo Yo lo apoyé A Aquiles Yo te mandé una cédula Para allá Cien por ciento Apoyé a Aquiles Cien por ciento Y en catorce días Líder ¿Eh? Catorce días Bueno Mira En catorce días Aquiles Ledesma Salió como diputado Pero no Eso no es lo bonito Lo que pasa es que Aquiles Ledesma Sabía él Y hace quién Tiene tres periodos Con este son cuatro ¿Sendido diputado? Sí Él no quería aspirar Pero se le pidió Y le dijo Ve y me puse La señora Es que ella diputó No, no, no Sorprendente En quince días Salió a Ponevaya ¿Eh? En quince días En catorce días Perdón Y como en los diez Comenzó a visitar Los dirigentes ¿Qué tenemos? Cuando tú tienes un trabajo Social y un trabajo Bueno Porque así fue La primera vez Que Ana María aspiró En quince días En quince días Lo mismo Porque no Porque cuando tú Tienes un equipo Bueno Por ejemplo Tienes tres periodos Ya mi hermano Si usted pierde Por cabeza hueca O estaba en un partido Que lo favorecía Al mismo tiempo Ya ustedes saben Hay que felicitar Aquiles Porque de verdad Eso para mí Es sorprendente Una diputación Ganarle en quince días Yo te digo Una regiduría O una cosa Que tú con dinero Lo puedes ganar Pero ese hombre Fue el que ganó Con el amor Que le devolvió El pueblo Ahora es que es un fajador Un peleador En la cámara Peleando por su pueblo Y resolviéndole Lo que necesitan Los diputados Yo estoy en contra Que los diputados Estén con esa baja En el subiendo de la gente Vayan a aprobar leyes A favor del pueblo Los diputados Quiten la ley La ley de la mora Pongan los hospitales públicos Arreglen Y los hospitales No son públicos Arreglen El código El código No, no, no También También De la canata familiar Los precios Sí, también Modifiquen eso Pongan eso Como estaba Público Para que el gobierno Pueda hacer su trabajo Y que la gente Pueda vender la comida Eso es lo que queremos Con los diputados No que te meden 10 mil pesos 20 mil pesos Una canatilla El diputado Que tiene que aprobar leyes A favor de este pueblo Que estamos hartos De pagar moras Que estamos hartos Que se demuevan las familias En los hospitales Que no tenemos seguro Estamos malos de todo Señores Eso es lo que tienen que hacer Los diputados Por eso es Que no es un diputado De dar dinero De dar che No, no De suerte Es fácil Lo que el líder dice Aquí Tenemos un programa Aquí Le vamos a seguimiento A los diputados De aquí Del municipio No he visto Diputados Parándose Hablando en contra Por ahí Un ministro de deporte Un video Oiga lo que dice Es un vagamundo Porque te lo dice Mi hermano Hay un video Que el dice Promete Antes de campaña La cancha del hoyo Del hoyo Del hoyo Y oye lo que el dice Le pregunta El nagüero Señor ministro ¿Por qué usted No termina Y ya que está De legislación El techado De la cancha Del hoyo Bueno Después de explicarle eso Mira Esta calle Tiene mucho tiempo Así Entonces le quita La visibilidad A los vecinos Que miran Los huevos De allá arriba ¿Tú estás ¿Tú estás oyendo Lo que está diciendo El ministro de deporte? ¿Tú estás oyendo Lo que está diciendo Ese gran uno Es un gran uno Hermano ¿Cómo usted dice Que usted no va a ser Un techado Porque hay Dievecinos Dievecinas Que aprovechan Cambio el juego Señores La sala Capitular Amite una información Que están suspendidos Los servicios Prestados De la alcaldía A partir De esta fecha Queda suspendido Los servicios Prestados Hasta Tanto Realucalicen La situación No sé Si Eso está bien Que los regidores Paran los servicios Prestados Está bien ¿Los servicios Prestados son En la liquidación? No Los servicios Prestados son Que yo te contrato Por servicios Prestados Y te pago Un cheque Entonces Eso viene a ser Como contrata Exacto Que bueno Que dicen Yo tienen que hacer Antes de entregar Ayuntamiento Para que entregaran Eso Eso bien Y viera Quien estaba cobrando Quien no estaba cobrando Pero ahí se van a tapar Muchas cosas Anda el diablo Raro Porque los regidores Como te decía ahorita Pero regidores Del diablo Ustedes pueden Mándarse una auditoría A Andújar No mi hermano Que cada vez Que yo estoy oyendo Cada cosa Y cada vaina Eso es lo que me indigna más ¿Eh? ¿Cómo tienen que ser Hijo del Mírame Cometen a veces Que uno No, no, no Espérese 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 Uno vota Uno vota Uno vota Son 15 regidores Son unos ineptos ¿Qué son? Todavía no han hablado De hacer una auditoría A Andújar A Andújar Hay regidores buenos ¿Por qué diablo No hace auditoría? Bueno líderes Ya es un problema De ellos Pero hay regidores buenos No dicen nada Están callados Esperando Buscar pesos Coño Hablen Son comprometedores ¿Eh? Son comprometedores Son unos regidores Mudos Son unos regidores Mudos Nada más viven De edad cotorra La gente está alto De cotorra Agarren Agarren Y plántense Y hagan una auditoría Esto no se puede seguir Sucediendo No dejaron Ni un lapicero Y no soy peremeíta No dejaron Ni un lapicero Entonces Usted no puede Destruir Lo que deja El gobierno Y lo que da ¿Con qué diablo Se va a limpiar? O recoger la basura Van a tener Que buscó A PIC Compretado Y pala ¿Eh? Son unos abusadores Lo que son Ustedes son regidores No es para poner Nombre de calle ¿Eh? O para ir a hablar Sica A una sesión Empodérense Para que el pueblo Santo Domingo Oeste Le dé un valor Estamos altos Los regidores deben eliminarlo ¿Eh? Nadie habla na Nadie habla na Mierda pa La alcaldía De los regidores No «Nosandoad» Esperamos